Y ya establecemos este contacto telefónico con nuestra compañera Rosana Villalba, que está con este caso, está haciendo el seguimiento. Ocurrió durante la madrugada una falsa barrera policial, unos comerciantes resultaron ser las víctimas. Rosana, por favor, contanos más detalles. Podríamos decir que se trata de un caso de piratas del asfalto. Buenos días, así es. Y por la forma en que ocurrió el lugar, las circunstancias, los responsables serían integrantes de esta gavilla conocida como piratas del asfalto. Las víctimas de turno fueron el comerciante Fermín Oqueda, de 66 años, proveniente de Asunción, quien estaba en compañía de su hija y la pareja de su hija respectivamente. Ellos fueron abordados sobre la ruta número 7, a la altura del kilómetro 22, en el distrito de Nahuazú, por cuatro hombres que estaban a bordo de dos vehículos. Estos montaron una falsa barrera policial, utilizando conos, inclusive tenían chalecos antibalas, armas largas y credenciales de uso policial. Como les decía, ocurrió a las 3.30 horas, momento en que había poco tráfico vehicular. Estos desconocidos hicieron que el comerciante tuviera la marcha y allí ya los redujeron a los tres. Y conversamos con una de las víctimas, quien detalla el momento vivido en el poder de estos asaltantes. Y después se adelantó, corrió más el vehículo y más o menos, o sea, acá en la altura ya me percaté de la barrera. Estaban, supuestamente eran policías con plaqueta de policía y chaleco antibalas, con arma 9 milímetros y fusil también. Entonces nos hicieron costar, dijeron que era procedimiento de rutina y cuando paré ya el vehículo, él ya me hizo bajar forzado ya del vehículo y me mandó atrás de la camioneta con la mano en la nuca y cuando estaba atrás ya le bajó ya a mi novia y a mi suegro forzado ya del vehículo. Nos mandó colocar la mano en la nuca y nos acostó los tres boca abajo en el suelo, apuntándonos siempre con el arma. Entonces abrieron todo el vehículo, empezaron a buscar la plata que estaban buscando e insistían por el dinero. Ahí está. Parte entonces, Rosana, del relato de la víctima. Ahora, en cuanto al dinero, ¿qué monto finalmente llevaron estos delincuentes? Ellos anunciaron que traían entre 35 a 40 millones de guaraníes. Llevaron la totalidad de ese dinero, además de los celulares. Joyas que tenían las víctimas. Y luego este hecho, inclusive dejaron algunos conos en el sitio, tomaron rumbo desconocido. La policía llegó al lugar una hora después, según reclamaron las víctimas. Y ahora están abocados a tratar de identificar a los autores del hecho. Si bien hablan ya de un conocido marginal como uno de los integrantes del grupo, hasta ahora no hay pistas mayores sobre ellos. Lo que sí la familia decía es que aparentemente les venían haciendo el seguimiento de sus actividades ya a un buen tiempo porque ellos habitualmente vienen a Ciudad del Este para sustituir pagos por las mercaderías que les envían. Si bien cambian de rutina en cuanto a días y horarios, ya sabían de que ellos estaban viniendo. Es por eso que les interceptaron en ese horario. Las víctimas estaban muy temerosas e inclusive no querían hablar en cámaras justamente por eso. Exacto. Sí, esto que nos estás contando es llamativo porque las víctimas creen entonces que definitivamente ya estaban siendo observados, que este grupo ya manejaba los movimientos de estos comerciantes y por lo tanto no fue una casualidad. Así es. Inclusive aparentemente ellos también se molestaron por el valor del dinero encontrado porque ellos querían más, ellos tenían informes de que podrían estar trasladando más cantidad de dinero. Pero prácticamente rozaron todos los compartimientos de la camioneta y ese es el monto que encontraron y llevaron.